Lo que tengo detrás de mí es el spa que he usado para mi último proyecto O mejor dicho, lo que queda de él Y esto de aquí es el nuevo spa Santorini En el vídeo de hoy quiero sustituir el spa y construir un tobogán gigante que llegue hasta el agua La estructura que hice para el primer proyecto medía 2x2 porque el spa era más pequeño Y este mide 2,16 de diámetro Así que tengo que encontrar una solución para aumentar el tamaño de esta plataforma He ido rápidamente al almacén a coger tablas de madera Y sin medirlas las he cortado y las he añadido a la estructura del spa Mirad que bien ha quedado Ahora hay que poner el césped artificial Ha llegado el momento de abrir el spa y ver como queda Una vez que he sacado todos los componentes del spa y he quitado las cajas y las bolsas Estaba listo para empezar a infrarlo Mirad que bonito el color del interior, azul océano, espectacular Y por aquí tenemos el motor, bastante grande Madre mía, que pasada Es enorme, es mucho más alta de la que tenía antes Y aquí tenemos todos los agujeros para que salgan las burbujas del hidromasaje Con el spa inflado he conectado el motor, he puesto el filtro y el dosificador de cloro Faltaba solo el agua Ok chicos, ya está todo montado Pero hay un problema El alcalde de Costa, el 5 de julio, ha creado una ley que prohíbe a los ciudadanos usar el agua Entre otras cosas para las piscinas privadas Técnicamente yo en este momento estoy trabajando, así que no creo que me afecte Pero por sentido cívico, sentido de la responsabilidad Pero sobre todo porque no quiero recibir una multa del alcalde de Costa Masnaga He decidido no utilizar agua potable Y voy a aplicar una solución que ya he usado para otro vídeo Ok chicos, ya he llegado Básicamente en este lugar hay un pozo Pero hay un montón de pérdidas de agua Mirad que cantidad de agua hay en el suelo Está lleno de barro Así que voy a usar este agua Es cierto que no es potable Pero luego le pondremos el cloro Y problema resuelto Y 40 minutos después He rellenado todas las garrafas Y por aquí tenemos la última 9 garrafas A ver cuántos centímetros de spa consigo rellenar Ok, he vaciado las primeras garrafas Y tenemos 10 centímetros de agua Ya que la distancia que hay que rellenar Es de más o menos 50 o 55 centímetros 6 por 8, 48 Tengo que repetir este proceso 6 veces ¿Creéis que tengo ganas? Absolutamente no Así que buscaré una solución más adelante Ahora voy a centrarme en el tobogán El tobogán quiero que empiece en esta zona Que baje por aquí Y que desemboque en el spa Replicando la pista downhill Que hice hace dos meses Como podéis ver Quiero que el salto sea alto Pero suave Ahora vamos a por la madera Nos hacen falta tablas de madera Tornillos y materiales que resbalen Lleno de felicidad He ido a por los materiales Después He rellenado más botellas de agua Madre mía Cuánta agua Puedo venderla Ya son las 9 de la noche Y aquí me tenéis trabajando Para terminar el vídeo Chicos Poco a poco El agua crece Nos vemos mañana Empecemos a construir el tobogán Al principio me parecía una construcción Bastante difícil de realizar Sobre todo por la pendiente Pero poco a poco Comenzaba a tomar forma Había que empezar de alguna manera ¿O no? Y así funciona todo Cuando imaginas el proyecto En su totalidad Te parece difícil hacerlo Pero si vas poco a poco Es mucho mejor De momento El recorrido del tobogán Es bastante largo Pero no sé si esta pendiente Es suficiente para llegar hasta el spa Lo veremos en la prueba final Y aunque la estructura No sea completamente lisa No es un problema Porque ahora la voy a cubrir Con estas tablas de madera De modo que el tobogán Sea mucho más resistente Ya empieza a parecer un verdadero tobogán Y de esta manera La estructura es más lisa Mucho más uniforme Y estoy muy contento con el resultado Hay que atornillar todo No tengo ganas Llegados a este punto Estaréis pensando Pero Miki ¿Cómo vas a hacer para no caerte? ¿En serio? ¿Tenéis dudas? Por esto he traído esta madera Para crear los lados Uno por aquí Y el otro Por aquí Como podéis ver Quepo perfectamente De todas formas No hay ningún problema Porque lo que voy a poner ahora Va por encima de los laterales Pero primero Voy a atornillar todo Estoy reventado Pero he conseguido atornillar los laterales Madre mía Qué cansancio Ok chicos Vamos bastante bien Ahora tengo que ver Cómo hacer para que el tobogán Sea resbaladizo Os voy a enseñar una cosa En mi almacén He encontrado estas colchonetas Bastante flexibles Y lo que voy a hacer Es ponerlas en el centro del tobogán Para que cojan la forma No sé qué os parece Pero a mí me está gustando Bastante el resultado Voy a por más colchonetas Y voy a rellenar las botellas Para dejar listo el spa Porque luego voy a probarlo He traído más garrafas Llenas de agua Más colchonetas de protección Y una tela especial para resbalar Estaba quedando genial No me lo creo chicos No me lo creo Siempre que hago un proyecto No me convence Pero cuando lo termino Me encanta Ahora vamos a ver Cómo cae el agua desde arriba Qué espectáculo chicos Madre mía Esto es mejor que Aqualandia Bienvenidos al día de la prueba final Como podéis ver He acortado el tobogán Y con la madera sobrante He creado un mini salto En la parte de arriba He colocado este trozo de madera Y lo he puesto debajo Para levantar 20 o 25 centímetros El principio del tobogán Para que la pendiente sea mayor Ahora ha llegado el momento De ponerme el bañador Y traer una toalla Y probar si el tobogán acuático De Miguel el Italiano Funciona Pero antes Para daros un poco de envidia Mirad las burbujas Que hace el spa Mirad qué maravilla Mirad Quiero tirarme directamente aquí dentro Me da igual el tobogán Espectacular Pero lo mejor de todo Es cuando enciendes Todos los botones Aquí dentro Se está de lujo Ha llegado el momento De probar el tobogán Perfecto chicos Me he puesto esta camiseta amarilla Por si alguien quiere ver el vídeo En Twitch También he traído esta toalla Pero la usaré al final El tobogán mide más o menos 8 metros Me hubiera gustado hacerlo Mucho más largo Pero no he tenido tiempo Ha llegado el momento De probarla Madre mía Me encantan chicos Es una locura Así me reviento la cabeza Pero me encanta Increíble Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Adiós chicos